¡Suscríbete! Muero por esta propuesta Bueno, no es una propuesta, ya es una realidad Ya tenemos nosotras las mujeres de tallas Plus, que ponernos, que vestirnos Cómo lucir divinamente bien Y todo bajo control Bueno, hablemos de tu salud ¿Cómo estás de salud ahora? Bendito Dios, inexplicablemente Muy bien, inexplicablemente para Polilla, ¿no? Eso es muy bien, bendito El amor con Polilla, ¿cómo va? Sí, divino mi amor Prometimos envejecer juntos Claro que como yo soy mayor voy a envejecer primero Bueno, Corita, hablemos del cine ¿Qué viene en el cine? En el segundo semestre estaremos rodando una película divina Divina, divina, con una historia lógicamente familiar Como todas nuestras historias Corita, te queremos, muchas gracias por todo el humor que nos da Yo más a ti, Carlito Isabela, yo me quedo aquí con esta mujer tan espectacular Sigue usted con más información en estudio Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima